Estamos preparándonos ya para recibir el Instituto Cardiovascular y Torácico, el cual va en buen ritmo. También el Instituto, el Hospital Nefrológico y Banco de Sangre y Hemodiálisis va muy bien. Como el edificio industrial se encuentra de manera adecuada cumpliendo con lo establecido, nosotros por lo que hemos visto vamos de acuerdo al calendario y para el día 12 de julio estaremos inaugurando el Instituto Cardiovascular y Torácico, pero también estaremos abriendo el edificio industrial que le dará aire acondicionado, soporte eléctrico, etc. Así que la evaluación ha sido satisfactoria, hemos tenido otras evaluaciones por terceros que nos han expresado su satisfacción por la calidad de los trabajos que están observando. El consorcio ha aumentado el pie de fuerza de 1.200 ya a 1.450 empleados de campo. Eso significa que ha duplicado los turnos de trabajo en algunos edificios. Eso se traduce en mayor avance, avance que nos da la confiabilidad de que se cumplan las fechas estipuladas en la adenda 7 y en el cronograma aprobado. Por lo cual nos da la confianza de que las obras sean concluidas con la calidad, con el costo y dentro del tiempo que se ha contratado. Caja de Seguro Social